A lo mejor no voy a hacer el objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos. Y ahora, por primera vez, en bastante tiempo, que tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie. Le tengo toda la confianza y espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto, porque además es apenas una instancia, que resuelvan con apego a la verdad, sobre todo, no sólo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva. Que haya justicia, eso es lo que pido. Pero no descalifico al gobernador Cuitláhuac, le tengo confianza. Y corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz hacer la investigación y deben de tener pruebas, si no, no se podría acosar a nadie. Si esas pruebas no son contundentes, no son válidas, pues se va a saber. Y se tiene que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado en el caso de que no existiera ningún delito. Yo creo que hay instancias legales para eso, pero no se puede descalificar así a la primera, al gobernador de Veracruz. Porque la autoridad tiene que investigar y castigar y cero impunidad, como también no fabricar delitos a nadie. Y no escudarnos, que porque somos de un partido y ya por eso no nos pueden hacer nada. O tenemos fuero, si no legal, político, porque podemos acusar de que nos están persiguiendo o que hay linchamiento político. No, eso ya no aplica en estos tiempos.